Hola, Pedro Carballosa, él es doctor por la Universidad de Extremadura y su actividad, pues como la de los que estamos aquí en esta mesa, se centra en el desarrollo, en la investigación y el desarrollo de hormigones especiales. Su tesis doctoral, por ejemplo, ha estado centrada en la investigación de hormigones expansivos, así que seguramente de los que estamos aquí sentados ahora mismo él es el que más sabe de los cuatro. Bueno, ha participado también en el diseño y caracterización de hormigones de otros tipos, como por ejemplo reforzados con fibra polimérica, por la rehabilitación en la Catedral de la Laguna, en Tenerife, una obra que recibió el tercer premio de Ingeniería Estructural H. Y también, y ahí también con José Luis García Calvo, participó en el desarrollo de hormigones autocompactantes expansivos para el relleno de tubos de arco en puentes, concretamente el ejemplo que vamos a ver al final de la jornada, en el viaducto sobre el barranco del Erques, en Tenerife. José Luis García Calvo es doctor en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma, él es el responsable del laboratorio de hormigones de esta casa, y su principal línea de investigación es también el desarrollo de hormigones con un enfoque prestacional sostenible, la evaluación del comportamiento y la microestructura, y entre hitos, además del mencionado, pues también ha participado en el relleno, en el diseño de tapones para contención de residuos radioactivos, hormigones de bajo pH, y yo, mi nombre es David Revuelta, yo soy científico titular de esta casa desde el 2006, aunque entré en el 2000, con un breve paréntesis de cuatro años, que estuve dirigiendo el laboratorio oficial para ensayo de materiales de construcción, y además de también, pues investigar en la línea de hormigones y participar en proyectos de investigación, pues también colaboró habitualmente con lo que es el desarrollo de normativa, muchos nos conocemos de varios comités de certificación, de normalización, y también hemos colaborado activamente en lo que es la redacción de la reglamentación del hormigón en España, con lo que eso conlleva, para bien y para mal. Y sin más, bueno, yo voy a comenzar dando unas breves pinceladas de lo que es la monografía, no tanto en su contenido, porque para eso la hemos repartido, para eso se ha entregado un ejemplar, para que se pueda llevar a casa, y hombre, no es el libro de cabecera de lectura, pero sí que queremos que la leáis, lógicamente, para eso está, porque las palabras vuelan, lo escrito se queda. Entonces, os voy a hablar de por qué decidimos escribir esta monografía, tampoco quiero entrar muy a fondo, porque yo creo que los contenidos posteriores van a recoger gran parte de lo que a su vez está en la monografía, y posteriormente, pues haremos distintas presentaciones sobre tipos de agentes expansivos que se pueden emplear hasta la pausa café, y posteriormente, pues se hablará más de aplicaciones, de la más conocida, que es, pues para pavimentos, hormigones de retracción compensada, y también una experiencia, pues muy innovadora, y en la que nosotros hemos participado activamente, como es lo que os mencionaba, de tubos rellenos de hormigón expansivo. Así que, bueno, me coloco ya. Bueno, lo primero, ¿por qué esta monografía? Pues como Ángel ha dicho, lo primero, porque nos dedicamos al hormigón, que cuando alguien hace una guía para el empleo de hormigones, pues es como recomendable, ¿no?, dedicarse a eso. Nuestra experiencia, bueno, es amplia, y a la vez, dentro de todo lo que es la tecnología del hormigón, pues lógicamente no puedo abarcarlo todo, pero bueno, sí que tenemos la ventaja de, cuando un tema realmente es interesante, tener tiempo para dedicarnos a él, ¿no? Lo segundo, yo me he permitido algunas licencias, una de ellas es esta, esto es una fotografía que describe muy bien a lo que nos enfrentamos, ¿no? Esto no es hormigón, pero describe muy bien el porqué de esta monografía, que es el secado, el secado de los materiales, y la pérdida de volumen que ello lleva aparejado, que en el caso de una arcilla es claramente, ¿no?, se manifiesta rápidamente por su estado plástico, pero en el hormigón también. ¿Y esto a qué es debido? Pues esto es debido a que, como sé que todos los que están aquí dominan bastante la materia, no voy a profundizar en aspectos técnicos que ya conocéis, pero lógicamente porque lo que tiene un aspecto homogéneo y uniforme, no es así. El hormigón tiene una estructura porosa que cubre distintos rangos, distintos tamaños de poros, desde los poros de gel, que no nos preocupan, hasta burbujas de aire, algunos incluso introducidos deliberadamente, pero que no están conectados y no suponen ningún problema, pero todos sabemos que dentro del hormigón hay una red capilar. Una red capilar que inicialmente está rellena de agua, pero que lógicamente ese agua, pues cuando el hormigón se expone a condiciones que favorecen el secado, se va perdiendo y eso genera una serie de tensiones que lo que crean es, pues en una aplicación como esta, por ejemplo, un pavimento expuesto con una gran superficie expuesta, lo que nos van a generar es una pérdida de volumen. Y nosotros, he de ser sincero, en el tema de diseño de pavimentos, nosotros no hemos intervenido tanto en las primeras fases de diseño de mezclas para un pavimento y demás. Yo creo que eso está, cualquier técnico con un poco de contacto tiene herramientas suficientes para diseñar ese tipo de hormigones. Pero lo que sí que hemos visto mucho, porque es cuando nos suelen llamar, es lo que se ve en la fotografía de la derecha. Una serie de problemas asociados a esos cambios de volumen y esos movimientos que se producen, ya que si, por ejemplo, una losa, que es el elemento más común en donde aparecen este tipo de problemas, tiene una parte por la que el agua no puede escapar y sí que se pierde por la parte superior, lógicamente el volumen que pierde en la superficie es mayor que el que pierde en la parte en contacto y eso lo que genera es una serie de tensiones. Una serie de tensiones o una serie de movimientos como son alabeos en las esquinas de losas que dan lugar a estos problemas. Cuando ya se pierde contacto con la base, pues ahí aparecen unas tensiones con el paso de vehículos que el hormigón no es capaz de soportar o se producen estas cejas, que esto lógicamente es uno de los casos extremos, pero que incluso, aunque tengan milímetros, ya pueden dificultar enormemente el movimiento de vehículos de carga, transpalés, etcétera, etcétera. La posible solución, esto es otra licencia que me he permitido, pues si el hormigón encoge, podemos hacer algo como esto, es decir, que en vez de que encoja, expanda, ¿no? Esto, como digo, es una licencia porque lógicamente no es lo que conseguimos, el hormigón es otra cosa, es un estado sólido, no como una esponja, pero la respuesta es que sí y como muchos de vosotros conocéis, sí que podemos conseguir que el hormigón expanda. Expanda hasta tal punto que si nosotros tenemos una curva de secado en un hormigón convencional, es decir, esto sería el volumen inicial y a medida que se va produciendo el secado pues se produce una pérdida de volumen, lo que podemos conseguir es una expansión inicial en estado endurecido, eso es importante, esto se produce en estado endurecido, no en estado fresco, porque en estado fresco no nos aporta nada, que luego compense ese secado posterior, es decir, el secado lo vamos a tener igual, no estamos hablando de impermeabilizar el hormigón, lo que hablamos es esa expansión inicial para que luego haya una curva de secado con la misma pendiente, sea más paralela a la curva de secado, pero que siga dejándonos el hormigón en la parte o compense completamente la pérdida de volumen o incluso se produzca una expansión neta. El mecanismo de actuación, bueno, pues es, si nosotros tenemos una pérdida de volumen y nuestra pieza, nuestro elemento, está restringido, se van a producir unas tracciones dentro de la matriz del hormigón, unas tensiones de tracción, que como sabemos, la resistencia a la tracción del hormigón no es su fuerte, con lo que vamos a tener una fisuración. En cambio, si nosotros expandimos el hormigón inicialmente y este hormigón está a su vez restringido, lo que vamos a conseguir es una compresión, una pre-compresión, es el mismo mecanismo que se busca con la pretensión del hormigón, con el pretensado. Y aquí podemos distinguir, bueno, se distinguen dos tipos de hormigones, generalmente hormigón de retracción compensada, en que lo único que buscamos es que no haya un cambio de volumen a largo plazo, o un hormigón pretensado químicamente, que nos puede interesar, en el que sí que hay una expansión remanente que debidamente armado, pues consiga eso, un efecto de pretensión, de pretensado, que es lo que sucede, por ejemplo, en los arcos de puente. Y mecanismos de expansión, de esto se va a hablar mucho, bueno, pues las guías internacionales, en los que está basada la nuestra, pues describen varios tipos y los nombran, les dan nombre, pues tipo K, tipo M, tipo S, tipo G, nosotros hemos trabajado con dos, fundamentalmente, que son los tipo K y los tipo G. Uno, que el mecanismo de expansión está basado fundamentalmente en la generación de tringita, tringita es una palabra que asusta, ¿no?, porque generalmente se asocia a ataques por sulfato, siempre a una serie de problemas perniciosos en el hormigón, pero no tiene por qué ser así si esa expansión es controlada. Y otra, pues la generación de porlandita mediante, a partir de la adición de óxido de calcio. Lógicamente, esto, los mecanismos de expansión son distintos y eso nos va a dar, pues curvas distintas de expansión, que ni mejor ni peor, sino simplemente distintas y eso es lo que tenemos que conocer y un poco en parte es lo que pretendemos transmitir, ¿no? Pues el óxido de calcio actúa más rápidamente, el sulfoaluminato es un poco más lento, el desarrollo de la expansión, el grado de expansión final va a depender de la cantidad de aditivo expansor que tengamos, eso no significa que uno expanda más que el otro, esto va a depender del tipo de, de la cantidad que añadamos de expansor, pero sí que necesitamos, y eso es la clave de todo, controlar esta expansión, saber lo que estamos haciendo. Y aquí es donde entra, pues todo lo que es el control, un sistema de control que es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados habitualmente en el que solo nos fijamos en determinados parámetros como la resistencia a la compresión o determinados índices de durabilidad, bueno, pues en este caso necesitamos controlar esa expansión porque si no, nos puede pasar esto. Podemos ir a una expansión excesiva que nos destruya el hormigón. Bueno, ¿por qué esta monografía? Respondiendo otra vez a la pregunta, esto es una pequeña licencia también, en España, bueno, pues tenemos una reglamentación del hormigón, la EHE, que a veces nos parece una carga pesada, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, yo creo que más ventajas que inconvenientes, ¿no? Y es una carga que llevamos a veces con gusto como Vélix, que lleva sus menines con gusto, sí que es cierto que la EHE pues nos ha permitido yo creo tener unos hormigones en España con una calidad alta, muy alta, pero por contra, bueno, pues tiene la desventaja de constreñir la innovación. Todo lo que no está en la EHE, incluso en pavimentos, y eso que el pavimento no es, muchas veces no es un elemento estructural, a menos que sea una losa, pero muchas veces no es un elemento estructural, pero aún así todo lo que no se parezca a lo que viene recogido en la EHE pues da miedo usarlo, ¿no? Es eso que ahora tanto se habla de la zona de confort, ¿no? Pues no, no, es que yo, si no aparece ahí en la EHE como que me da miedo emplearlo. Bueno, pues hablando con profesionales del sector y gente que está impulsando el uso de aditivos expansivos, pues José Antonio, Rodríguez muchas veces, es que necesitamos algo, en España necesitamos algo a lo que agarrarnos, porque es que no hay nada en España, en español, que nos permita pues convencer a la gente de que empiece a usar estos, este tipo de hormigones con las ventajas que ya tiene, que ya tiene. Así que recogimos el guante y nos pusimos manos a la obra y es verdad que nosotros no lo tenemos, pero en otros países sí. Y en ese sentido también hay que decir que no hemos hecho nada original. Nosotros lo que hemos cogido es las dos principales guías que hay para el empleo de este tipo de hormigones como son la guía ACI, el American Concrete Institute, la 223, la guía para el uso de hormigón de retracción compensada y la de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, que, bueno, aquí esto es real y es bastante gracioso. Está traducida al inglés con el nombre de Recommended Practice for Expensive Concrete. Todavía se están preguntando por qué no han vendido ninguna, pero bueno, igual lo han corregido ya. Pero bueno, el documento es muy bueno y nosotros lo que hemos hecho ha sido refundir estos dos, los hemos traducido, ahí no hemos introducido cambios porque realmente son trabajos muy buenos. El ACI está más basado en lo que son los aditivos de tipo sulfoaluminato, pero bueno, los japoneses sí que han empleado más óxido de calcio y eso sí, nos ha dado lugar a este trabajo en el que hemos aportado nuestro granito de arena. No es solo una traducción, sino que hemos añadido pequeñas píldoras que creemos que mejoran el trabajo, ¿no? En base a lo que nosotros hemos conocido o experimentado. Entraremos más a fondo o en la guía está descrito más a fondo, pero por ejemplo, el cemento influye, claro que influye, influye mucho. En la misma dosis de aditivo expansivo, hay gente que dice que lo llamemos agente, ¿no? Porque por las dosis que se emplean, pues no cumple estrictamente con la definición de aditivo que viene en la normativa. Pero bueno, pues la misma dosis de aditivo expansivo, de agente expansivo con distinto tipo de cemento, puede generar expansiones más del doble. El aditivo influye y cuando digo el aditivo es el aditivo convencional. Influye y mucho. Incluso el mismo aditivo con distintas dosis se consiguen expansiones, grados de expansiones distintas, ¿no? Incluso cambios radicales en el comportamiento. Ya no solo en la magnitud, sino en el tiempo en el que se produce la expansión máxima. O el curado. El curado influye en casi todo, ¿no? Eso es lógico pensar. Pero lo que sí que hemos descubierto es que el curado por supuesto que es importante. No es lo mismo curar en húmedo o curar en seco, pero una buena noticia es que incluso en condiciones no muy favorables como es curado sin intercambio hídrico, sin aporte de agua, hay autores que decían que entonces no se conseguían expansiones. Nosotros hemos comprobado que sí. Es decir, el agua que lleva el hormigón de inicio de amasado es suficiente como para generar el efecto expansivo que buscamos. O experiencias propias aportamos que es mejor no repetir o que creemos que es mejor no repetir. Bueno, aquí cada uno... Por ejemplo, todos conocemos este tipo de molde, ¿no? Un molde plástico hecho de una sola pieza que no se puede desmontar. Bueno, pues si rellenas esto con un hormigón expansivo imaginaos lo que es desmoldar esto. No se puede. O no hemos podido cuando la expansión es mayor. Tuvimos que desechar el molde. Bueno, pues vamos a decirlo para que... Hombre, igual los que venden moldes preferirían que no los recogiéramos, pero vamos a decir este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto en base a nuestra experiencia que como he dicho en pavimentos no es tanto. Nosotros en pavimentos tenemos más experiencia en patologías, pero sí que hemos trabajado mucho en lo que es el relleno de tubos. Primero empezamos para rellenar camisas para refuerzo de pilares y, bueno, pues hemos seguido en estructuras de este tipo que veremos más adelante que es, bueno, pues el viaducto del que os he hablado, ¿no? Y nada más por mi parte. Agradecer a todos los asistentes que hayáis acudido. Vamos a dar paso... Ahora mi compañero José Luis García Calvo va a dar unas pinceladas también sobre más aplicaciones que estamos pensando o las que estamos investigando sobre hormigones expansivos y esperamos que la jornada sea provechosa, aunque solo sea porque ya os podéis llevar la guía y ya tenéis un documento al que podéis hacer referencia y aún así, bueno, pues de que las experiencias que aquí se comenten pues también sean provechosas y os ayuden en vuestro trabajo para conocer este hormigón si no habíais tenido contacto con él o si ya lo conocíais pues para daros ese tipo de consejos o recomendaciones que pueden haceros la vida más fácil.